Nueve motivos por los que ahí de la atracción no funciona. Seguramente muchos habréis visto la película, el documental, el libro, lo habréis aplicado todo a rajatabla, pero no hay tutía. No funciona y me rompo la cabeza y hago afirmaciones y esto y lo otro, y yo visualizo, visualizo, pero no funciona, no me atrae lo que yo quiero. ¿Por qué? Escúchame en esta entrevista que nuestro buen amigo Jorge Muñoz te va a explicar cómo afinar bien esa ley de la atracción. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Siempre hay un placer. Pues muy bien, estoy abundante. Mira, la definición sería esa. Estoy abundante. En todo. Lo veo, lo veo. Lo veo porque justo el otro día, además, tuvimos una entrevista, un directo, y me gustó mucho porque estuviste haciendo la entrevista cuando ibas hacia la playa, ¿no? Sí. No, es curioso porque, ¿sabes lo que pasa? Es que la mayoría de personas pensamos en decir, ah, pues mira, voy a hacer solo una cosa en mi vida. Ah, pues mira, si hago inglés no puedo aprender finanzas. Si hablo finanzas no puedo aprender una cosa. Si tengo un trabajo, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, ah, vale, es que yo estoy trabajando, no puedo hacer nada más? La realidad es que el día tiene muchas horas y, como bien decía Brian Tracy, uno de mis mentores, decía, si tú estás una hora al día haciendo algo repetitivamente durante todo un año o durante cinco años, vas a acabar siendo un experto mundial. Se puede aprender todo y el tiempo, Alex, no se tiene, se hace. Nunca tenemos tiempo, nunca tenemos dinero. Y el dinero igual, el dinero se hace. ¿Y el dinero igual? Se crea en la mente y eso es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de... El dinero se crea en la mente. Bueno, vamos a hablar... Empecemos por el principio. Nueve motivos por los que la ley de la atracción no funciona. Primer motivo, Jorge. Mira, yo he estado, como muchas personas seguro que lo están viendo, han probado la ley de atracción, han visto el documental. Los que no sepan, pues es el hecho de que tú puedes atraer lo que quieras mediante tu pensamiento, ¿no? Y, en cierta manera, es verdad la ley de atracción, si no, yo no estaría aquí hablando hoy contigo, Alex, porque yo todo esto que está pasando hoy, yo esto lo soñé un día y lo quise, lo quise en un día y pasó, ¿no? Y yo me acuerdo cuando te escuchaba, cuando estabas en Boira, en Tarragona, y ya te escuchaba y ya te admiraba en ese entonces. Entonces, al final, siempre cuida lo que piensas, cuida lo que sueñas. Cada pensamiento se puede convertir en realidad. Y a veces, en ese punto, voy a hablar a favor de la ley de atracción. Muchas veces, muchos de nuestros pensamientos no son pensamientos precisamente positivos ni son precisamente pensamientos que querríamos, ¿no? Por ejemplo, estás pensando que estás enfadado con alguien o estás pensando algo que igual no te gustaría ni que se hiciese realidad. Lo primero es que cada pensamiento, lo que me dijo uno de mis mentores, un maestro cabalista, me dijo, cada pensamiento, Jorge, es una semilla. Cada pensamiento que tenemos es una semilla que plantamos. Entonces, ¿qué semillas estás plantando tú? ¿Estás plantando pensamientos positivos, negativos, de crítica o de enemistad? ¿Qué pensamientos estás plantando? ¿Y por qué? Porque luego, esas semillas que has plantado, luego te las vas a volver a encontrar en tu vida. Oye, no sé qué pasa que mi amigo se ha enfadado conmigo. No sé qué pasa que mi novia me ha dejado. No sé qué pasa, bueno, que plantaste, ¿no? Algo seguramente plantaste en el camino. Lo bueno de esto es que te ayuda a hacerte responsable de las cosas. Claro, tampoco podemos comernos el coco y decir, es que todo lo malo que pasa en la vida es porque yo no he hecho algo en un momento determinado, ¿no? Aquello de el efecto mariposa, ¿no? Algo, una pequeña decisión que tomas, de repente, te crea ahí un auténtico maremoto. Pero sí que es cierto que tenemos capacidad para plantar semillas de pobreza o semillas de riqueza. Exacto, exacto. Y hablando de esto, sería como un punto a favor, ¿no? Que yo estoy aquí gracias a la ley de atracción, pero lo veo cada día en nuestras sesiones de coaching, mentorías. Tengo la fortuna y el privilegio de poder ayudar a muchas personas. Y me dicen y me explican, y siempre son los mismos problemas, Alex. Y eso es lo que hemos juntado en estos nueve pasos, que es nueve motivos por los cuales la mayoría de personas, y yo me incluyo el primero, no he atraído lo que he querido durante mucho tiempo. ¿Vale? Mira, vamos a empezar con el primero. El primero es que estás buscando el cómo, pero no el por qué. A diario, Alex, a diario recibo mensajes. Jorge, ¿cómo lo hago? ¿Qué técnica que tengo que hacer? ¿Qué mudra tengo que hacer? ¿Qué meditación? ¿Qué afirmación de poder? ¿Qué visualización? ¿Qué tono? Me pregunta mucha gente, Jorge, ¿cuál es la frecuencia exacta que tengo que poner para que mi pensamiento se convierta en realidad? Y la realidad, Alex, es que yo creo en todo esto. Hago afirmaciones a diario, hago meditaciones, hago visualizaciones, pero la realidad es que, sinceramente, solo una afirmación no te va a hacer conseguir lo que quieres si tu vida es un desastre o no estás tomando acción y todo lo que vamos a hablar ahora. Entonces, no te centres en buscar el cómo. Muchas personas me preguntan, pero Jorge, ¿cómo lo hago? El cómo da igual, Alex, lo que importa es el por qué. O sea, tú no tienes que decir, oye, ¿cómo voy a escalar una montaña? No, lo que importa es a dónde quieres ir. ¿Quieres escalarla? ¿Qué quieres hacer? Hazlo y no te preocupes por el cómo. Todo el mundo está preguntando por el cómo y el cómo es lo menos importante. Deja de preguntar por el cómo. Esa sería la primera norma. No busques el cómo. No busques el cómo. Busca el por qué. Tener claro el por qué. El cómo lo encontrarás en el camino. Si tú tienes un buen por qué... Ponme un ejemplo. Por ejemplo, yo pensé que iba a hacer un proyecto. Por ejemplo, mira, te lo voy a explicar. Mira, publiqué mi primer libro, que era sobre la ley de atracción. Yo esperaba un montón de ventas. Mi primer libro, que era una novela, tuvo muchas ventas. Y luego hice el segundo, que era el primer libro de crecimiento personal. Esperábamos muchas ventas, esperaba mucho. Y no hubo ni una sola venta. Fue un completo desastre. Y básicamente, pues, podría haberme rendido. Podría haberlo dejado ahí. Pero, al cabo de un tiempo, decidimos cambiar la portada, cambiar el título. Hicimos algunos ajustes, muy pequeños, muy pequeños. Simplemente, sobre todo, la portada y el título. Y ese libro lleva ya 10.000 copias vendidas. 10.000 copias. 10.000 copias vendidas. He tenido la fortuna y el privilegio de poder hacerlo. Y eso no hubiese sido, Alex, si yo hubiese estado pensando en qué hago o en los resultados. Ahora vamos a estar hablando de todo eso. Pero lo importante es pensar hacia dónde quieres llegar. Es decir, lo que yo le quiero preguntar a todas las personas que nos están viendo es, ¿hacia dónde quieres ir? Ten claro tu objetivo y no te preocupes por el cómo. Si tú vas a escalar una montaña, tú vas a decir, ah, sí, mira, voy a escalarla por esta cara. Pero igual cuando estés allí, vas a ver que hay un precipicio, que hay un barranco o que esa piedra por la cual querías tú escalar no se puede escalar porque se ha derrumbado o porque se va a derrumbar o porque no se puede escalar por ahí. Entonces, no sirve de nada. Obviamente es bueno hacerse un plan, pero no es lo principal, no es lo más importante. Lo que importa es, oye, ¿qué quiero hacer? Quiero escalar la montaña. Ya está. El cómo lo voy a encontrar por el camino. Si veo que el camino no funciona por aquí, funcionará por otro lado. Si tú sabes, si tienes en cuenta eso, te va a dar igual que las cosas te salgan mal, que el camino se cierre, que algo no pueda funcionar. Porque seguro, no os quiero desanimar, pero seguro que en vuestro camino algo no va a funcionar en algún momento. Siguiente motivo por el que la ley de la atracción no te funciona. Mira, el siguiente motivo, y este es muy clave, esto es cuando lo vi, cuando lo entendí, dije, wow, he estado haciéndolo mal toda mi vida. ¿Qué hace todo el mundo, el 99% de personas, cuando pide o visualiza? Precisamente eso, pedir o visualizar, ¿no? Pide, 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 pide lo que quieras. Está bien pedir, obviamente, está bien desear, obviamente, pero al final lo que estamos haciendo es, oye, es como si tú tienes una carta de un restaurante o de un buffet y es como, pido, 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 pido. Y en ningún momento, en este sentido, pensarías en pagar ni en hacer nada. Es decir, cuando tú pides, te estás situando en una situación de egoísmo. Es decir, yo quiero un Ferrari, quiero, 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 quiero. En ningún momento te estás planteando lo más necesario, que es, vale, ¿y cómo llegas a tener ese Ferrari? ¿Qué tienes que dar tú para conseguir ese Ferrari? ¿Qué tienes, cuánto de tu trabajo, cuánto de tu jornada laboral, cuánto de tu descanso tal vez vas a tener que sacrificar para tener ese Ferrari? Y eso es lo que nadie se pregunta, todo el mundo, quiero, quiero, quiero. El quiero es el resultado, y el resultado nunca es lo importante, lo que importa es el proceso. Entonces, preocúpate por el proceso, ¿qué proceso tengo que hacer? ¿En quién me tengo que convertir? ¿De quién me tengo que rodear? ¿De qué mentores? ¿Qué conocimientos tengo que aprender para conseguir el objetivo? Esa es la cosa. Y todo el mundo, me incluyo yo muchas veces, pide, 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 quiere recibir, y nunca nadie piensa en qué tengo que dar. Si tú eres la persona que más da en tu negocio, en tu oficio, en lo que hagas, si eres la persona que más das, nunca te va a faltar de nada. Eso es así. Siguiente motivo. Bien, estás pensando en el resultado, o sea, es como una progresión de este mismo, estamos diciendo que primero estás pensando en recibir y no en dar, y la otra es que estás pensando en el resultado y no en el proceso. Es decir, estoy pensando en el Ferrari, pero no estoy pensando en todos los pasos que tengo que dar. Es más, normalmente, imagínate que yo voy a un restaurante y digo, me siento en el restaurante, digo, hola, quiero una pizza, o bueno, estoy mirando al lado de esto y digo, quiero una pizza o lo que sea. Y el camarero me dice, oye, dame el dinero ya. Y digo, oye, bueno, es que aún no me has servido, aún no me has dado nada. No, no, pero es que quiero el dinero ya. Bueno, ya, pero bueno, primero, dame un servicio, dame la experiencia, quiero estar aquí, he venido con mi pareja, quiero estar un rato hablando, luego te doy ya el dinero, ¿no? Y básicamente mucha gente con la ley de atracción pide eso, ¿no? Vale, dame ya el Ferrari. Bueno, ya, pero, ¿y el proceso? O sea, ¿y el proceso? Y es más, lo importante, si tú quieres, si tú como camarero, dicho entre comillas, quieres que ese cliente te pague y te pague y te dé propina, ¿qué tienes que hacer durante el proceso? Darle un buen proceso, enamorarte del proceso, dar más de lo que se espera de ti, ser excelente, dar, dar, dar detalles. Eso es lo que te va a hacer convertirte en un buen camarero, dar un buen servicio y que esa persona se vaya contenta y igual seguramente te va a acabar dando propina. Y eso es un ejemplo de cómo funcionan los negocios y de cómo funcionan las relaciones. No pienses en el resultado final, piensa en qué tienes que hacer en el proceso intermedio. Esto es lo que nadie se da cuenta de las metas. Si tú quieres cortejar a una mujer, no pienses en el resultado final, piensa en qué paso intermedio tienes que hacer, tienes que hacerte su amigo, tienes que hacerte cercano, tienes que ir a tomar un café con ella. Siempre es así en todo, piensa en el proceso intermedio, no pienses en el proceso final. El proceso final es lo menos importante, al final, al fin y al cabo. Interesante. Más motivos. Venga, el siguiente es que estás queriendo y pidiendo desde la escasez. Cada vez que decimos quiero, es que no lo tengo. Yo no puedo querer, Alex, un vaso de agua si lo tengo en mi mano. Si yo tengo un vaso de agua, yo sé que este vaso de agua está en mi mano. Si yo supiese, si todos los que nos están mirando supiesen que van a tener dinero, con la misma certeza que saben que tienen un vaso de agua en casa, es muy difícil que sean siempre pobres y que les falte abundancia. ¿Por qué? Porque todo es una cosa de certeza. Las personas más pobres son las personas que sienten la escasez. Las personas, esto es muy curioso, es algo curioso del universo, las personas que tienen más miedo a quedarse solas son las que se quedan solas. Las personas que tienen más miedo a quedarse pobres son las que se quedan pobres. Fíjate, o sea, el miedo es una emoción muy intensa, hace que lo sientas y como lo sientes lo atraes. Fíjate, sentir es crear. Y el miedo es muy poderoso, es una emoción poderosísima. Entonces, si yo tengo miedo a quedarme pobre, pues claro, voy a traer la realidad de pobreza. Tengo miedo a perder una relación, la acabarás perdiendo. Exacto, totalmente. Miedo a perder un trabajo, lo acabarás perdiendo. Totalmente. Así funciona, ¿eh? Totalmente. Pero es por esa emoción, te hace sentir esa emoción en todo el cuerpo, ¡pum! Y resuena, ¿y cómo resuena? Atrás de esa realidad. Imagínate si supiéramos hacerlo al revés, ¿no? Claro. Que sería a través del amor, sentir que eso positivo que quiero para mi vida ya está ahí, ya está hecho, lo estoy sintiendo en mi cuerpo. Eso es. Entonces resueno de una manera que atrae esa realidad que me interesa. Es que siempre pensamos en el no, y es normal, ¿eh? Así funciona nuestro cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro de supervivencia, que siempre está buscando los peligros y lo que teme. Siempre está buscando eso. Pero nuestro cerebro no entiende, es tonto, nuestro cerebro reptiliano básico no entiende el no. Entonces si yo te digo, si yo les digo a toda la audiencia, por favor, audiencia, no penséis bajo ningún concepto en una jirafa rosa. Por favor, no penséis en una jirafa rosa. Os pido por favor que no penséis en una jirafa rosa. Todos habéis pensado en algún momento en una jirafa rosa, porque no existe la palabra no, no la entiende el cerebro. Entonces cada vez que piensas, no quiero esto, no quiero quedarme pobre, no quiero que me echen del trabajo, no quiero... Lo vas a hacer. Y como tenemos que sentir, hay que hacer cosas... Hay que jugar un poco, ¿no? Juguetear para sentir esas cosas. Porque a veces nos ponemos muy mentales, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, a veces, ¿sabes lo que hago, Jorge? Mira, voy a hacer una confesión. Y a veces, por la mañana, me ducho, me seco, tal, me peino, esas cosas. Y después cojo un billete de 50 y me refriego por todo el cuerpo con el billete de 50. Pero lo hago como juego. Y estoy jugando, o sea, y siento como una diversión y eso me conecta con la abundancia. Luego ese billete lo utilizo, sí, pago con ese billete, pero no os preocupéis porque lo hago una... Después de ducharme, no lo hago antes. Vale, vale, eso sería lo preocupado. Lo digo por si de alguien, si de mi tender habitual o mi carnicero voy a comprar, no te preocupes que ese billete que te doy ha sido después de ducharme. Pero que, o sea, esas cosas, ¿no? Divertirnos porque hay un problema en esta sociedad, que estamos, somos muertos vivientes. Nos han anulado la capacidad de sentir realmente. Y como nos anula la capacidad de sentir, nos quedamos en creatividad. Y no creamos, no materializamos. ¿Quieres saber el problema con eso? Sí. Ahora estaba viniendo en coche y tenía una reflexión que digo, guau. Nos han enseñado a no insistir, a qué es malo obsesionarse, qué es malo querer las cosas con mucha intensidad. ¿Y por qué? Mucha gente te lo dice. No te obsesiones porque te va a doler. No quieras con mucha intensidad porque te va a doler. No te enamores porque te va a doler. Vale. No te apegues porque te va a doler. Claro. Claro. Todo duele. No vivas. Claro, no vivas. Vete a ti al otro río ya. Exacto. Yo creo, y me ha venido esta pregunta. ¿Qué pasaría si la persona, no me acuerdo si fue un rey, quién fue, el que hizo hacer el Taj Mahal no hubiese estado obsesionado? ¿Qué hubiese pasado? Hoy en día no tendríamos Taj Mahal. ¿Qué hubiese pasado si Rafa Nadal no hubiese estado obsesionado? ¿Qué hubiese pasado si Michael Jordan no hubiese estado obsesionado? Entonces, al final, yo creo que la gran mayoría de cosas, mismo, mira, esto que tengo aquí, este iPhone, lo hizo Steve Jobs. Y Steve Jobs era una persona obsesionada con su trabajo, que trabajaba 18 horas al día. O sea, la mayoría de cosas, yo creo, grandes que vemos hoy en día, vienen de una obsesión y vienen de un apego. Y siempre nos están enseñando, no te apegues, no quieras, déjalo ir, no sufras, no, que te va a provocar dolor, no, que te va a provocar dolor. Y así estamos, evitando el dolor para todo. ¿Y cuál es la realidad? La tasa más alta de suicidios en la historia de la humanidad. La tasa más alta de divorcios en la historia de la humanidad. La tasa más alta de depresión en la historia de la humanidad. Es decir, no funciona. El hecho de huir del dolor no funciona. Todos nos, a veces, por ejemplo, un divorcio a tiempo va bien. No, no. A veces es lo mejor del mundo, ¿eh? Es lo mejor que te puede pasar. Claro, a veces romper una relación o dejar un trabajo. Totalmente. Es lo mejor que te puede pasar en la vida porque luego te liberas y evolucionas y es como todo, ¿no? Pero sí que es cierto que nos pasa eso, que nos damos por vencidos a la más mínima. Es una sociedad débil. Mira, justo esta mañana he grabado una entrevista con la Inga Artía Calvo, que ahora en breve emitiremos aquí en el canal. Y él me ha hablado de eso, es que nos hemos vuelto muy débiles. Es una sociedad débil y como somos débiles, pues claro, no materializamos las cosas, no creamos, nos han dado también la capacidad de sentir. Exacto. Y como no queremos sentir dolor, pues nos quedamos en la zona de confort y de ahí nos salimos porque no queremos sufrir. Exactamente. Y así estamos. ¿Y cómo tú quieres saber la receta segura del fracaso? Exponte menos, ten más comodidad, busca más el placer y cada día te vas a ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Te vas a atrever de menos. He tenido casos de personas que no se atreven a salir ni a la calle. ¿Por qué? Porque cada vez se van haciendo más pequeñitos, cada vez, no, es que esto me molesta, no lo hago, esto me molesta, no lo hago, esto me molesta, no lo hago, al final no sales ni de casa. Y los que quieren ahorrar, los ahorradores, que esta es otra, ¿eh? Es decir, yo no sé si está en uno de los motivos que tú has traído, Jorge, pero yo creo que hay un problema y es la conexión con la carencia, esa manía o esa obsesión por ahorrar. No sé qué me decía antes, sí, Sesc, nuestro director de marketing, director de la productora, me decía, si cuando te mueres tienes la cuenta llena de ceros, es decir, tienes mucho dinero en la cuenta, es que no has hecho bien las cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no se trata de ser el más rico del cementerio, sino ser el más rico en experiencias. Cuando tú eres muy ahorrador, carencia, no, pues hoy no salgo, lo hago todo en casa, no salgo a cenar, no voy al cine, no me permito esa experiencia, ese viaje no lo voy a hacer porque tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar porque vete a saber tú qué pasará el día de mañana. Vete a saber tú, ¿no? Lo que puede pasar y… Espera, es que si no lo salgo. Ahí, haces una vuelta. No podemos estar en el modo ahorrativo, en el modo ahorro del móvil, por ejemplo. Es como si estuviéramos siempre con menos de un 10% de la batería. Es que el móvil es una analogía perfecta. Entra en el modo ahorro cuando estás con menos de un 10% de la batería. Y así vivimos la vida, con un menos de 10% de la batería. Imaginaos que fuéramos capaces de ese 10% subirlo al 100%. Sí, sí. Fuera modo ahorro. El modo ahorro no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve. No sirve para nada. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, es eso, ¿no? O sea, y es curioso, ¿no? Es curioso el universo. ¿Cuándo mantienes una relación? Cuando te da igual perderla. ¿Cuándo mantienes un negocio? O sea, ¿cuándo te hace rico? Cuando te da igual perder el dinero. Cuando te da igual. Y es como que el universo te hace que tengas que pasar por eso, ¿no? Que tengas que pasar por ese… Y en ese sentido sí que hay un desapego. Pero, obviamente, al principio tiene que haber un apego, ¿no? Que nos han enseñado, a veces, bajo mi opinión, las culturas orientales y tal. Yo las sigo, yo medito. Pero a veces creo que nos han dado una visión muy negativa del cuerpo, muy negativa de la abundancia del dinero y muy negativa del deseo, ¿no? De no desees, no pidas… No, no, no. La suspensión de las pasiones. Exacto. El nirvana. Por ejemplo, y esto creo que… Me parece que hay una frase que hasta lo dijo, creo, el de Aray Lama. Es imposible, Alex, no pensar en nada. O sea, lo que se dice en otro mundo, no, es que tienes que llegar a no pensar en nada, no desear nada, es imposible, estaríamos muertos. O sea, obviamente puedes llegar a un estado mental donde más o menos sí que experimentes una cierta unidad, sí que experimentes un bienestar. Y, obviamente, claro que existe. Pero quiero decir, tenemos como esta meta vital y la meta no tendría que ser esa. La meta tendría que ser cómo hago de mi entorno, qué hago con la materia, con la creación, qué mundo creo para los míos, para ayudar a los míos, para crear familia, para crear mundo y para crear un mundo mejor. No de qué manera me hago más pequeño, porque al final el budismo y todas estas partes se puede interpretar como, vale, cómo me hago más pequeño, cómo lo hago para querer menos, cómo lo hago para luchar menos por amor, cómo lo hago para pegarme menos y cómo cada vez me voy quedando más pequeñito y al final solo me queda irme a una montaña a meditar, porque es lo único que puedo hacer. Entonces, yo soy de la opinión, bajo mí, y a mí lo que me siento más cómodo, con la espiritualidad, por ejemplo, judía o de la cábala, que es, vale, vamos a iluminarnos, pero vamos a iluminarnos en la ciudad. Y la iluminación no está yéndote al templo, que también, sino tal vez ayudando a tu madre o en los problemas del día a día o con el verdulero, con el carnicero que le pagas ahí con el billete que le acabas de pasar ahí por el cuerpo, pues ahí están los problemas, ahí están. Yo he tenido momentos de más claridad mental, de más lucidez, de iluminación, si lo queréis llamar así, en la ciudad que la naturaleza. Guau. Bueno, es mi caso, ¿no? Seguramente muchos diréis, no, yo es que necesito estar en un riachuelo, irme a un monasterio, yo qué sé, pasarme un fin de semana o tal, que está perfecto y a mí me parece muy bien. Pero no podemos desconectarnos de la vida. Y la vida es ruido. Exacto. Y la vida es vorágine. Y la vida es ver gente pasar, venir, eso, tal. La vida es negociar. La vida es regatear. La vida es, a veces, enfrentarse a las situaciones. Exacto. La vida es solucionar conflictos. Exacto. Y eso es la vida. Y si te quitaran eso, vaya porquería de vida. ¿Qué vida más aburrida tendrías? Piénsalo bien. Piénsalo bien. A mí que ven en la vorágine. Yo prefiero la vorágine en la ciudad a la tranquilidad del campo. Es mi manera de meditar. Y al final, pues eso, ¿no? ¿Qué sería lo más seguro que podríamos tener en la vida? Una prisión. Pero claro, en una prisión nadie podría ser feliz. Nadie. Entonces, oye, al final necesitamos problemas, cosas que no sabemos cómo van a pasar, cosas que vamos a probar y va a decir, oye, ha salido fatal y ha salido un desastre. Pues bueno, no pasa nada, lo intentaste, aprendiste, algo sacaste, ¿no? Pero al final crecer duele y cuanto más capaz seas de soportar el dolor de la vida o de, pues como eso, como enamorarte, ¿no? Hoy en día mi sensación es que muchas personas jóvenes no quieren enamorarse. No, porque tienen miedo a sufrir. Porque tienen miedo a sufrir. Tienen ese miedo de decir, y si no es la mujer el hombre de mi vida, y si esto no acaba bien, y si me ponen los cuernos, o al final a mí ya no me acaba de gustar o me deja de gustar, cómo encaro el final del amor, ¿no? Y dices, déjate de pajas mentales, vive la experiencia y que llegue hasta donde tenga que llegar. Claro. Y el día que se acabe, pues lo pasarás mal y pasarás tu proceso de duelo, pero eso está bien porque te sentirás vivo. Y sentirse vivo, sentir alegría, sentir tristeza, sentir pena, sentir ahogo, asfixia, sentir que incluso te quieres morir y que te quieres ir de este plano, porque es así. A veces, cuando pasas por un proceso de duelo, te sientes fatal a rayar. Pero eso te permite sentir que estás vivo. Nunca evitéis el sentimiento. Porque es lo que va a hacer, precisamente, que seáis maestros manifestadores en la vida. No he conocido, Jorge, ningún maestro manifestador, alguien que le salga bien las cosas, que realice sus objetivos, que sea más frío que un tempano de hielo. O sea, no he conocido todos los que he conocido yo, son personas que sienten, no tienen miedo a sentir, y están aquí para disfrutar de la vida y bañarse en la vida como un cerdo en un charco. Y para equivocarse. Y para equivocarse. Y también te digo una cosa, lo que decías, ¿no? Y a veces una relación se tiene que acabar, obviamente que se tiene que acabar, pero mira, te digo una cosa. He visto varias entrevistas a personas que han pasado muchísimos años en matrimonio, o sea, parejas muy duraderas. Obviamente la pareja perfecta no existe. No existe. Pero, algo que tienen en común las personas que han vivido mucho tiempo, parejas muy largas, dice, le preguntan, oye, ¿cómo lo habéis hecho para vivir tanto tiempo juntos? Y suelen contestar algo parecido a, en nuestra cabeza, Alex, nunca existió la idea de que esto fallase. No es todo lo contrario a lo que pasa hoy en día, ¿no? Que antes de que hayas quedado ya con la persona, ya está. No, pero sí, pero no te quiero enviar el mensaje, porque vas a pensar, porque sí, porque no, porque... Unas películas... Todo el mensaje, dice, no le envío el mensaje, porque... ¿Va a pensar? Va a pensar que soy un pesado, no sé qué, mejor hacer ghosting, no contestar enseguida, porque así me hago valer. O sea, al final, unos mareos que dices, pero tú eres feliz. Exacto. Yo es que nunca he entendido esas cosas. Exacto, yo tampoco. Nunca las he entendido. Yo tampoco. Y al final la idea es, oye, ¿cómo funcionan las cosas cuando en tu mente nunca está la idea de que pueda fallar? Y que va a fallar a veces y que vas a tener discusiones. Obviamente vas a tener discusiones y obviamente las cosas no van a ir siempre como pensaste. Pero, mira, hay una frase que me dijo un mentor y la tengo como un mantra. Quien no se rinde nunca, no falla nunca. O sea, da igual, mira, si tú estás intentando, no lo sé, ganar un millón de dólares durante toda tu vida. Y sigues y no te rindes hasta que tienes 95 años. Y tal vez no lo consigas con 95 años. Es difícil que te pases 40 años buscando algo y no lo consigas. Pero si se diese el caso de que tienes 95 años y no se ha cumplido, da igual, te habrás muerto en busca de tu sueño. Y básicamente es eso, el que no se rinde nunca pierde. Es imposible perder. O sea, esa persona que con 95 años se ha muerto en camino a conseguir ese millón de dólares, digo ese millón como podría ser cualquier otra cosa, no ha fallado porque ha luchado por sus sueños. Es que has dicho algo muy, es que es importantísimo porque es la clave de la motivación. No se trata de conseguir el objetivo. Porque es lo que dice Jorge, quizá te mueres y no consigues ese gran objetivo. Pero habrás disfrutado del proceso. Entonces, disfruta del proceso. Que lo consigues, genial. Y te voy a decir una cosa, quizá no consigues ese gran objetivo que anhelas, quizá no consigues el millón de dólares, pero quizá consigues medio millón. Exacto. Cuando uno pide, ¿no? Sea ambicioso soñando, ¿no? Apunta la luna que si te quedas a la mitad, pues tampoco va a estar tan mal. Lo importante es que disfrutes del proceso. Total. Que yo creo que ese es uno de los motivos. La gente que no disfruta del proceso, entonces se obsesiona con el resultado y si no llegan al resultado, lo dejan, lo abandonan. Exacto. Otro motivo muy importante también es querer atraer pero no ser. Y nos ha pasado a todos, ¿no? Vale, sí, yo quiero atraer a un modelo de la revista X, ¿no? Pero bueno, pues oye, realmente tal vez tendría que ir un poco más al gimnasio, tal vez tendría que broncearme más. No lo sé, ¿no? Y al final, o sea, obviamente hay que, para atraer hay que ser. ¿Qué tengo que ser? ¿En qué persona me tengo que convertir? ¿De quién tengo que aprender? ¿No? Y pues así con todo, ¿no? Al igual que puedes aprender a vestirte, puedes aprender a hacer deporte, puedes aprender ley de atracción. El tema del amor es fácil. Es simplemente, ¿tú saldrías con una persona como tú? Mírate al espejo y dices, ¿tú saldrías con una persona como tú? Ya está, es tan fácil como eso. Y ahí te doy respuestas. Es potente también eso. Y dirás, pues se cuenta mucho y dirán, pues no, pues no, porque por esto, por esto. Bueno, entonces si pasa eso, es lo que puedes mejorar. Claro, porque es lo que tú sí que tu alma te dice que puedes mejorar. Me gusta, me gusta, me gusta esa. Mira, otro punto más, Alex, sería, obviamente, querer conseguir algo y no tomar acción. Este es un clásico. Hoy en día vivimos en la era de la información. Todos sabemos todo. La mayoría de personas sabemos, tenemos toda la información. Si no la hemos visto, la podemos ver, está en un vídeo de YouTube gratis o está en una página web gratis de Google. Toda la información del mundo está gratis, disponible para todos. Pero el problema no es ese. El problema es que lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, ahí hay un bloqueo de acción. Y es por eso también, Alex, que viendo todos estos problemas que te estoy hablando, aún nos quedan dos o tres por comentar, pero es por eso, al darnos cuenta sesión tras sesión de que las personas siempre tienen alguno de estos nueve problemas que te he dicho, nos hemos dado cuenta que hay que hacer algo para arreglarlo. Y es por eso que hemos creado esta formación, este evento intensivo de tres días, donde vamos a estar mirando y evaluando las causas que hacen que no podamos atraer lo que queramos. Qué es lo que está provocando, qué causas ocultas tal vez, qué bloqueos tenemos, por los cuales tú sabes que tienes que ir al gimnasio, pero no vas. Sabes que tienes que leer, pero no lo haces. Pero no lo haces. Sabes que tienes que hacer esto, pero no lo haces. Y estás tirando el tiempo con redes sociales. Autosabotaje. El autosabotaje. Ese es uno de ellos. Que es lo que vas a desactivar y activar también, entre otras cosas, en este evento que va a hacer Jorge Muñoz Parral, tres días, la abundancia está en ti. Toda la información en el grupo de WhatsApp. Tenéis ahí un enlace en el chat en el que entráis directo. Igualmente, si tenéis cualquier duda, ahí tenéis el teléfono de Jorge, te pueden enviar un WhatsApp al 659-809-002. 659-809-002, prefijo 34, aquellos que escribáis. Desde fuera de España, también podéis encontrar a Jorge en Instagram por jorgemunoz.pr, tal y como tenéis allí escrito. Jorge, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica. Este evento va a ser fantástico, esperemos. De hecho, nosotros estamos colaborando en este evento. Y lo impulsamos y lo promocionamos. ¿Por qué? Porque sabemos que os va a ayudar. ¿Y por qué sabemos que os va a ayudar? Porque Jorge, claro, inspira con su ejemplo. Él sí que puede hablar de abundancia y prosperidad, porque en su vida lo ha demostrado. Y esto es así. Para aceptar a alguien como mentor o maestro, antes tiene que haber demostrado. Bueno, no, que en su vida aplica lo que enseña. Si no, no tiene mucho sentido. Jorge, gracias. Mil gracias, Alex.